NINFO MENCION NINFO ANIME PELICÓMICS Suscribios, liga y comenta ¿Quién es WitteVision? La serie WandaVision parece estar adaptando los eventos sucedidos en los cómics de Vengadores Costa Oeste y con ello podríamos ver a WitteVision WandaVision la primera serie de Marvel Studios para la plataforma Disney y más, parece estar llevando a la pequeña pantalla muchos de los eventos que los lectores de cómics de Marvel ya conocen y uno de ellos es el Arco de Vengadores Costa Oeste, en el que aparecía WitteVision Durante la producción de la serie se habló mucho acerca de la posible aparición de WitteVision la versión en color blanco del personaje titular de la serie esto era debido a que en el momento en el que murió a manos de Wanda y luego por segunda vez en las de Thanos en Vengadores Infinity War, el Vengador perdía el color y muchos señalaron que sería en este último estado en el veríamos al personaje en la serie de Marvel Sin embargo quizás WitteVision sea un nuevo personaje Por lo que sabemos, hablamos hace unos días de la teoría de que podríamos ver a los adaptoides como el arma secreta con el que el director interino de SWORD Tiller Ayward pretende atacar a Wanda y recuperar a Vision Esta teoría estaba fundada en los hallazgos de Ducky en los ficheros ocultos de Ayward en el que se menciona un proyecto con nombre en clave, Katarata un nombre asociado en los cómics de Marvel a los adaptoides pero y si en realidad no fueron los adaptoides lo que creó SWORD y fue una réplica de Vision En 1989 John Birne presentó Vision Quest un arco publicado en la serie de cómics Vengadores Costa oeste del número 42 al 45 En esta historia nos presentaría uno de los primeros cambios más significativos que ha sufrido Vision a lo largo de su historia en los cómics de Marvel En este arco Immortus un viajero en el tiempo logra manipular a un grupo de agentes renegados del gobierno de los Estados Unidos para que secuestren y desarmen por completo el cuerpo de Vision ¿Os suena de algo? Los Vengadores consiguen dar con la ubicación del sintetizoide y el Dr. Ant-Pym, Ant-Man, consigue reconstruirlo pero con una apariencia carente de color Sin embargo, esta segunda encarnación de la visión no tendrá el lado humano de Simone Williams, Wonder Man ya que no permite que sus patrones cerebrales sean utilizados nuevamente para proporcionar una matriz para las emociones de Vision explicando que el proceso original, realizado sin su consentimiento había arrancado su alma Esto, junto con el daño a la piel sintética de Vision cuando fue desmantelado resulta en la resurrección del sintetizoide como un humano artificial incoloro y sin emociones El papel de Mepisto en esta trama La antorcha humana original también regresa en este arco de su aparente desaparición lo que arroja dudas sobre la verdadera identidad de Vision Entre tanto se revela que los hijos de Vision y la bruja Escarlata se son fragmentos del alma de Mepisto que había sido dividido por Franklin Richards poco antes del nacimiento de los gemelos Los gemelos son absorbidos de nuevo en Mepisto que temporalmente vuelve loca a Wanda A pesar de que ella se recupera la pareja termina separándose operando cada uno en un equipo diferente de vengadores La Vision recupera gradualmente sus emociones al adoptar nuevos patrones cerebrales del científico fallecido Alex Lipton y obtiene un nuevo cuerpo que se asemeja a su original Además, los patrones cerebrales de Simone Williams resurgen gradualmente y se combinan con los patrones de Lipton restaurando la capacidad total del personaje para la emoción Poco después de una reforma de los vengadores La Vision sufre graves daños en la batalla final con la hechicera Morgan Le Fay y aunque quedó incapacitado durante varias semanas finalmente se reconstruye y se recupera Mientras se recupera La Vision renuncia a su intento de reconciliarse con su esposa aunque se revela que conserva una afición por su cultura como visitar un restaurante que atiende específicamente a la comunidad infantil de Wanda simplemente porque disfruta del ambiente Siendo un miembro de los vengadores tuvo breves romances con sus compañeras de equipo Carol Danvers y Mantis antes de intentar nuevamente reconciliarse con la bruja Escarlata Filtración Capítulo 8 de WandaVision Atención Spoilers A medida que vamos avanzando a la conclusión de la serie vemos que el arco de la historia en WandaVision se asemeja más a la historia de John Birney y que para llegar a House of M como hemos venido hablando faltaría todavía mucho camino por recorrer con todo esto y de cumplirse la última filtración del capítulo 8 podríamos ver al director de S.W.O.R.T, Tiller Iward activando a WitteVision para que atraviese el maleficio de Westview y se enfrente a la versión de Vision mientras Wanda hace lo propio con Agatha pero de esto saldremos de dudas mañana viernes con el estreno del capítulo en Disney+. NINFO MENCION INFO ANIME PELICON